Ese es un niño que estaba regañando porque quiere dos juguetes, porque los papás pegan cuando se deportan. ¿Por qué ese papá está enojada? ¿Por qué esa niña quiere una galleta? ¿Por qué estaba regañando? O mira, esa niña quiere un chicle porque a veces estaba regañando y gritando, porque a veces Ese quiere algo porque va a empezar a gritar, porque esa voz me asusta ahora, porque ese sonido del bebé llorándome hace reír. Como de la ca... Como de la ca... Como de la ca... Como de... Eso, como... Lo que está cagando... Ese niño quiere un chocolate porque a veces... Esa niña... Ese niño cree que está gritando porque no le compró un juguete de... De auto. Porque estaba empezando gritando ahora... Porque ahora estaba gritando porque él está muy mal, porque se porta más malo como lo es. Porque gritan como... 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 Le tiré de esas... Como le tiré... Como lo es. Madre de bien día, cuando los niños hacían berrinche. Mi mamá cuando yo hacía berrinche. Esa niña quiere ese huevo de chocolate porque está llorando porque va a ser el mejor berrinche del mundo de ese supermercado. En el super... Te vas a portar bien porque le estoy grabando a la tía ojita para muchártelo mañana al colegio. Mira, te grabaste. Mira tu berrinche. Mira tu berrinche. Te voy a enviar, pero se lo manda a la tía ojita. Por tu berrinche. Mira tu hermano, está aquí. Mira, te estoy grabando de verdad. Mira, mira Dios, mira tu te porta la miel. Mira tu hermanito. Mira tu hermanito. Así está. Ya te os he dado. ¿Cómo lo ves? Claro que no lo sé porque... Suscríbanse a mi canal y pongan un like. Y comenta ahora. Y pone un corazón ahora en mi videíto nuevo. Pero ese video es nuevito. Como esa niña estaba verichuda. Porque este... Está portándose muy mal que lo... Pensaba que ese pulpo se estaba portándose... Lo vemos. Ese niño estaba haciendo un berrinche porque quiere un juguete de Power Rangers. Porque a veces se está haciendo como los... Como estaban acá nadando los pescados. Ese niño estaba bien. Así fue. Y ya Jacob. Porque también se estábamos en superior parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. ¿Vamos? 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 ¿Qué? ¿Cuál quieres? ¿Vamos? 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 Tu video? ¿Vamos?